Siguiendo su ritmo Hablo de España, del vasto imperio, de sus putos herederos De todos aquellos que sabían que la dictadura no moría con solo decir Franco ha muerto, gran artefacto Lo llamaron transición al mayor expolio montado Junto a la American People Con sangre, circo y toneladas de heroína pa' tener a la fe ya dormida Muerte al Estado Español Me da una lesionas de una pura malanza Muerte al Estado Español La patria entera Controlada por tricornios de charol, fútbol, toros y bocachas peloteras Muy español Tanto que apesta Ver como un dirigente roba al pueblo a manos llenas Y saca a los perros Saca a los perros Y afecta a todos puestos Lo llaman detención cuando realmente son secuestros Con el amparo de su legalidad Oh no, porque si no cambia la ley ya está Esto está del todo controlado Capado Informatizado Que la extrema independencia Que nada cambia Y nada cambia Y nada cambia Y nada cambia Ya ¡Gajoso! 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 Gracias por ver el video.